Música Hemos terminado con éxito este gran concierto dedicado a Mozart con su gran concierto para dos pianos y la primera parte con la orquesta juvenil de Sinfonía por el Perú, Núcleo Trujillo. Música El concierto para dos pianos ejecutado de una forma magistral por la señora Laura Manucci y Carolina Rivas Plata bueno fue de gran éxito y esta noche nos deleitaron con gran maestría una gran maestría y los niños sobre todo estuvieron a la altura para acompañar a estas dos grandes maestras del piano Ha sido muy buena, la orquesta se ha esforzado bastante como he visto un gran progreso en cada ensayo ha sido una muy bonita y grata experiencia y los chicos son muy muy entusiastas Si esta orquesta tiene futuro tenemos una orquesta para el futuro tal vez van a pertenecer a la Sinfónica o hacer una linda orquesta La música es una carrera en la que hay que tener mucha, mucha dedicación es una carrera como cualquier otra pero requiere una dedicación constante día a día y es un arte que uno desarrolla por toda una vida no solamente son 5 años de estudio, es algo que hay que continuar constantemente te da muchas satisfacciones pero se requiere mucha disciplina y mucha, mucha dedicación Muy bien, nos hemos quedado sorprendidos por la acogida tan cariñosa el aplauso caluroso de este público y parece que les ha gustado bueno, es un lindo concierto bueno, tenemos un teatro de primer nivel bueno, de nivel internacional hay que aprovechar esa oportunidad ese gran privilegio que Trujillo cuenta con una sala hermosa acústicamente perfecta diría yo es apta para invitar a cualquier maestro de gran nivel de cualquier parte del mundo siempre va a ser aceptada por ello quiero invitar a todos los trujianos que el arte es una forma de vivir de relajar, de salir de realidad de expresar, de sentir quiero invitarlos a todos los eventos en este bello teatro para que disfruten del arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!